¿Qué modelos de desarrollo podríamos encontrar en América Latina y cuáles son sus principales características? El modelo de desarrollo en América Latina debemos caracterizarlo por la oleada neoliberal de las últimas cuatro décadas, donde nuestras naciones, los diferentes países de América Latina, aplicaron las políticas neoliberales, donde el Estado perdió el control del manejo de la economía. Fueron a la privatización, a la regulación y a la liberalización financiera, lo cual hizo que el Estado perdiera el control y el monitoreo de la economía. Fue entonces cuando comenzaron a surgir, a partir de la pobreza, que se incrementó con esta ola neoliberal, a partir de que en las transnacionales se tomaban los recursos nacionales y salía el capital volátil financiero, una explotación de la mano de obra barata. Y entonces fue cuando comenzaron a resurgir los movimientos sociales, estallidos sociales, fuertes movimientos progresistas que incluso llegaron a provocar el triunfo de gobiernos revolucionarios como el de Venezuela, con el de propio Bolivia, Ecuador, las recientes elecciones y el triunfo del gobierno de Nicaragua, las posiciones de los gobiernos de Brasil y de Argentina en contra de las políticas neoliberales, y rompiendo incluso los convenios y contratos con los organismos financieros internacionales, el FMI y el Banco Mundial, a partir de que no podíamos continuar con la aplicación de esas políticas neoliberales, fundamentalmente en esos países. No podemos decir que ese neoliberalismo fracasó, porque está ahí, se siguieron proliferando tratados de libre comercio entre los países de economías potentes como Estados Unidos y economías débiles, como por ejemplo Perú, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Pero este triunfo de gobierno revolucionario ha hecho un cambio en la geopolítica del continente latinoamericano, de manera que las políticas de desarrollo en estos momentos se caracterizan a partir del modelo de cada país. Por ejemplo, Venezuela tiene un modelo de desarrollo en estos momentos, donde prevalece la independencia nacional y la soberanía nacional, cargando el modelo de un proyecto de gasto público, que era totalmente negativo al neoliberalismo, el neoliberalismo promulgaba el ajuste y la disminución del gasto público, y gobiernos como Venezuela, Bolivia, Ecuador, han hecho un incremento significativo del gasto público a partir de la nacionalización de sus recursos, llámese PDVS en Venezuela, los hidrocarburos en Bolivia, y estos modelos de desarrollo en estas naciones, en estos países, que han reorientado el modelo de desarrollo hacia programas socialistas, donde debe prevalecer la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, ha hecho que se torne diferente en algunos países de la región, y que otros estén abogando precisamente por incorporarse a esos modelos más socialistas, más democráticos y más pluralistas, por la posición, por la posibilidad que da el propio modelo de atender los problemas elementales del hombre, llámese el problema de la salud, de la educación, la asistencia social, y en ese sentido yo pienso que los programas de desarrollo que hoy se están aplicando en estos países fundamentalmente, están dándole prioridad a estos asuntos relacionados con el derecho humano, relacionados con el derecho elemental de cada ciudadano. Es muy difícil también, no es igual que en el caso de Cuba, proponerse programas, modelos de desarrollo, en las condiciones de un socialismo en medio de un capitalismo. Cuba hizo un socialismo con una revolución radical, y es mucho más práctico desarrollar un modelo nacionalista. Pero pienso que hay un buen momento en el continente, que tenemos que aprovecharlo, que tenemos que generalizar las experiencias, las vivencias de cada país, y sobre todo eso, no perder la autonomía, la independencia, no perder las conquistas nacionales, no vendernos al capital transnacional, porque nosotros asumimos el riesgo de perder nuestros recursos, nuestras riquezas naturales, y que prevalezca la explotación del hombre por el hombre, la mano de obra barata, y al final nuestros pueblos se quedan desposeídos de esos recursos naturales, que tan importantes son para el continente. ¿Cuál es lo que usted considera que son los principales obstáculos en la gestión de las políticas públicas en América Latina? Están en aquellos gobiernos que han aplicado el modelo neoliberal, de regulación económica, de privatización, de liberalización de los mercados, donde ha prevalecido la ley del mercado. La ley del mercado es feroz, y no piensa en el hombre, sino piensa en la oferta y la demanda. Eso agudiza los problemas de la pobreza. El Estado se despoja de los sectores fundamentales de la economía, y no le permite entonces diseñar políticas públicas que vayan a favor del desarrollo sostenible e incluso sustentable. Un gobierno tiene que regir, orientar y planificar el desarrollo en función de todos los sectores y segmentos de la población, llegando a las comunidades, trazando políticas que sean consultadas y entendibles por el pueblo, por la comunidad más pequeña, más intrincada. Todo lo cual hoy constituye una seria limitación para el desarrollo de nuestros países de la región. No es así el caso de los países que te mencioné, que están aplicando políticas públicas de cortes socialistas, donde han retomado el control de sus medios fundamentales para desarrollar los diferentes sectores, ramas y subramas de la economía, retomando nuevamente el control de aquella economía que perdieron y que pusieron en el gobierno capitalista en manos de las transnacionales, o de los inversionistas, o de los principales centros de poderes económicos del mundo. ¿Usted considera que tiene en la región ejemplos de gestión política, pública y desarrollo económico que puedan ser exportadas al mundo de forma efectiva? Sí, mira, en la región existen políticas públicas con sus matices, cada país con sus características, y yo creo que lo importante de estos seminarios es que cada país pueda transmitir sus experiencias y cada quien aplicar lo positivo de un país y buscar las soluciones a partir de las debilidades de la economía en los diferentes países. Ya te digo, cada país es una fortaleza. Por ejemplo, Cuba tiene una fortaleza con su modelo de gestión económico a partir de la prioridad que le dan las políticas públicas, ya que la economía en Cuba se basa sobre la planificación y no el mercado. Una economía donde su base fundamental esté en la planificación da la posibilidad de que el Estado dirija los recursos a partir del desarrollo que consideren los diferentes sectores y que se atienda adecuadamente a los problemas necesarios y básicos de la población relacionados con la salud, la educación, la vivienda. Eso es un ejemplo que podemos transmitir. Hoy Cuba está aplicando un modelo de gestión que lo está incluso actualizando, donde se están aplicando elementos de mercado, pero que se apliquen elementos de mercado no quiere decir que Cuba se desprenda del control de la economía aplicando las políticas neoliberales. De hecho, Cuba no participó en ese programa neoliberal de recetas del organismo financiero internacional y es por eso que hoy tiene la posibilidad de hacer una actualización del modelo porque no renunció a su soberanía y a su independencia. Venezuela pudiera ser otro ejemplo que pudieran generalizar o tomar en consideración para que sea aplicado en otros países. También Bolivia, con lo que te decía anteriormente, la empresa PDVSA venezolana, anteriormente sus recursos eran para la élite monopolista en el poder. Hoy se ha convertido PDVSA en recursos para la educación, la salud, la cultura, el deporte, gratuito para el pueblo, donde se han incorporado un grupo importante de programas a partir de la colaboración con el ALBA, donde participan un grupo importante de países, y hemos visto cómo la alfabetización de una nación entera ha sido posible a la vuelta de unos años, como lo ha hecho Venezuela. Igual la atención de los servicios elementales de salud a la población. Bolivia también es un ejemplo. Y el hecho de haber nacionalizado los hidrocarburos le ha dado la posibilidad a este gobierno de revertir esos recursos que ayer estaban en manos del monopolio y de la transnacional en inversiones para el pueblo. También en esos casos públicos que la tendencia es hacer un recorte en ellos cuando se aplican las políticas neoliberales. Y hoy con este gobierno progresista en Bolivia hemos visto cómo se ha podido lograr la alfabetización de la nación. Y ahora iniciaron la segunda fase de la alfabetización tratando de llevar a Puebla hasta el sexto grado, donde más de 5.000 médicos colaboran en este país, de otros países, fundamentalmente de Cuba, llevando precisamente los recursos de la salud al poblado y a las comunidades más intrincadas. Esos son los recursos posibles, posibles para el Estado, manejables por el Estado, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. Hoy están en manos del Estado. Y esos son ejemplos que se pueden tomar en consideración. Igual está haciendo Ecuador. Nicaragua está haciendo intentos importantes. La actualidad en Cuba, respecto a la reforma del modelo económico cubano, ¿en qué consiste esta reforma del modelo económico socialista cubano y qué experiencias se pueden transmitir al campo del gobierno popular en América Latina? Esta reforma del modelo de actualización de la economía cubana no es precisamente una reforma, es una actualización del modelo. Y es una actualización del modelo económico porque la tendencia no gira al capitalismo, la tendencia gira a más socialismo, a más independencia, a más soberanía, sobre la base de una economía planificada, donde va a primar la igualdad de derechos. No el igualitarismo, pero sí la igualdad de derechos. Se basa fundamental en salir de la situación económica seria que tiene la economía cubana, de desequilibrio financiero, donde no podemos dejar de mencionar los gastos en que incurre nuestra economía por los costos de bloqueo de Estados Unidos, bloqueo económico, comercial y financiero de más de 50 años, que te podemos decir que los costos superan los 750.000 millones de dólares. A eso le sumamos los costos de los embates climatológicos, huracanes, sequía, donde Cuba, por la posición geográfica que tiene, es muy vulnerable a estos fenómenos, gastos y costos por encima de los 25.000 millones de dólares. También se le suma a eso la afectación que ha tenido la economía cubana a partir de la crisis económica global que ha tenido su impacto fundamentalmente en los países subdesarrollados de los cuales Cuba está en ese grupo de países subdesarrollados, sobre todo por el tema del encarecimiento de los precios, el alza de los precios ha influido directamente y negativamente en las importaciones, en las sustituciones, en la importación y la exportación de la economía cubana. Situación esta que complejiza el escenario para el mejor desempeño de la economía cubana. También tenemos que decir que la economía cubana la tendencia en este modelo de actualización es a rescatar los niveles de eficiencia en el ámbito empresarial. Niveles de eficiencia a partir de la limitación de inversiones que fomenten y generen niveles de productividad con una infraestructura productiva que hoy adolece en un grupo importante de nuestras empresas. Situación también que presentan nuestras empresas con el envejecimiento y la obsolescencia de los equipamientos. Heredado del antiguo campo socialista con el cual Cuba mantenía más del 68% de las relaciones comerciales y que hoy no tiene y que el propio bloqueo limita la adquisición para Cuba de esta tecnología que por demás es muy costosa y Cuba no cuenta ni dispone con ese presupuesto para lograr una actualización de la tecnología que requiere nuestra empresa. Hacerla más eficiente también en términos de lograr mayor productividad de este trabajo para lograr que al presupuesto ingrese en el corto, mediano o largo plazo ingresos provenientes de la eficiencia empresarial y provenientes del sector externo a partir de un programa que nos hemos propuesto de sustitución de importaciones y fomento de exportaciones. Esta experiencia en el modelo de actualización de la economía cubana algo muy significativo que yo te puedo transmitir está relacionado con no despojarnos de las conquistas que hemos obtenido desde que triunfó la revolución. La crisis económica global no puede ser la causa para que Cuba abandone las conquistas de socialismo y para que Cuba desatienda a los sectores que por muchos años han sido privilegiados por el presupuesto del país sectores de la educación los servicios de la salud la asistencia social la cultura, el deporte continuarán siendo servicios gratuitos. Se incorpora un elemento del mercado a la economía cubana porque un país aislado hoy solo no puede desarrollarse y nosotros no negamos la inversión extranjera al contrario la asimilamos y en este modelo de actualización pretendemos también que la inversión extranjera constituya un nivel importante para los ingresos en el presupuesto para los ingresos al Producto Interno Bruto pero a partir de una ley de inversión extranjera donde el Estado regula las normas y principios que condicionan esa inversión extranjera. Cuando el Estado no norma sus principios para la inversión puede ocurrir lo que ha pasado entonces en nuestros países de la región que el inversionista extranjero explota la fuerza de trabajo pero además explota los recursos naturales no se preserva la ley del medio ambiente y todos estos elementos están contenidos en la ley de inversión cubana estamos abocados a ello pretendemos seguir incrementando nuestras relaciones con la inversión extranjera pero sobre todo inversiones que nos faciliten mercado, tecnología y capital y que nos respeten aquellos sectores que no constituyen objetivos para la inversión extranjera de ahí la importancia que el Estado no puede despojarse del control de la economía el sector de la educación la salud las fuerzas armadas no constituyen objetivos para la inversión extranjera en Cuba no así el resto de los sectores y ramas de la economía donde estamos abiertos a la colaboración extranjera y algo muy importante de nuestro modelo de actualización que yo le pudiera transmitir al resto de los países es precisamente el debate y el discurso y la consulta al pueblo para cometer cualquier proceso de cambio es un fracaso cuando un Estado dicta política que no consulta al pueblo que no oye en la versión inicial de la propuesta de alineamiento del partido y la revolución cubana para la actualización del modelo de la economía cubana se presentaron 291 lineamientos contentivos de 12 capítulos para el modelo de gestión la política exterior las inversiones la ciencia tecnología medio ambiente la macroeconomía el comercio el transporte la construcción la vivienda y en esos 291 propuestas de alineamiento que tuvimos la posibilidad de discutir en más de 400 reuniones en el país reuniones que fueron a centros laborales a centros estudiantiles y a comunidades de manera organizada se desarrolló ese proceso con la participación activa de un grupo de factores organismos gubernamentales y la asociación de economistas y contadores de Cuba donde tuvimos la oportunidad incluso de esclarecer a pueblos sobre muchas dudas que tenían incluso 36.000 propuestas fueron dudas o intervenciones fueron dudas del pueblo que ese discurso directo de los militantes del partido los cuadros del partido con los economistas y los contadores y auditores cubanos pudo dar la posibilidad en esos centros de trabajo en esos colectivos estudiantiles y en las comunidades de que esas más de 36.000 intervenciones que constituían dudas fueran esclarecidas al pueblo dudas que constituyeron elementos de satisfacción para la población tengo que decirte también que 96 lineamientos quedaron después de la discusión de los 291 lineamientos los demás constituyeron modificaciones o nuevas adiciones de lineamientos a partir de la opinión del pueblo este proceso es muy positivo por lo que te decía el Estado tiene que dictar y regir políticas y planificar la economía pero tiene que consultarla con los trabajadores que son el vehículo importante y el motor impulsor para el desarrollo económico social de un país y esta es una experiencia muy positiva el discurso el análisis el debate con el pueblo donde se incorporaron repito estudiantes de nivel medio y superior y se vieron representados en esta propuesta de lineamiento donde de los 291 finalmente quedaron 313 lineamientos para la política económica y social del país que hoy están en su fase de implementación y que han tenido una amplia aceptación por el amplio proceso de discusión y de debate que se sostuvo con el pueblo el Estado no se puede abandonar de los niveles de comunicación porque entonces no logra crear conciencia en el pueblo y en los trabajadores sobre la necesidad de que se produzcan cambios y modificaciones a partir de las deficiencias internas de los propios modelos de la economía que desarrollan cada uno de los países esa es la experiencia que le podemos invertir al mundo de la economía que se produzcan 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 que se produzcan